¿Cuál es el libro sobre la perla? El libro sobre la perla decidimos escribirlo porque creíamos que había una ausencia muy grande en Córdoba sobre la temática de lo que era un campo de concentración. Tenemos que pensar que la perla es el campo de concentración más importante en el interior del país. Y está tercero con respecto a la ESMA, al campo de mayo, y después viene la perla. La ausencia que había sobre esta temática nos impulsó con Alejo Gómez Jacobo, que es el joven que me acompaña en la coautoría, a que era imprescindible, no solo para Córdoba, sino para el país, que se enteraran que a 12 kilómetros de Córdoba hubo un campo de exterminio enorme por el que pasaron miles de personas. Personalmente lo que me motivó la investigación de la perla fue que yo me fui del país en el año 75 a Barcelona porque salió una oportunidad de trabajar en unas editoriales. El país estaba convulsionadísimo, una muerte se cobraba con otra muerte y pensé que en realidad me tenía que ir del país. Cuando volví, volví para la guerra de Malvinas en un momento trágico de la Argentina y siempre me pareció que yo no había estado en los peores momentos de tantos amigos y de tantos conocidos que tuve que eran de mi generación, que son de mi generación. Algunos eran porque no están. Entonces lo sentí como una deuda y creo que el libro en realidad salda esa deuda que yo sentí con esta gente que fue de mi generación. El propósito del libro en realidad es que la sociedad de Córdoba fundamentalmente y si es posible de Argentina se entere de que el mal también pasó por Córdoba. Gracias por ver el video.